Hola a todos, es para mí un placer saludarles y estar aquí con ustedes en un nuevo, pero nuevecito de paquete video Estoy muy feliz de que estoy de regreso, espero durar mucho tiempo porque yo sé que me desaparezco El video de hoy es para enseñarles un producto que yo pienso que al igual para mí va a ser bueno para ustedes Ustedes ven este bajón, este es mi cabello natural, no es a veces el ácido que ustedes ven ahí todo reluciente Este es mi cabello, es más rizo que el ácido pero un poquito rebelde a veces Entonces lo que les quiero mostrar es esta plancha, me voy a planchar el pelo aquí mostrándole a ustedes Comir la opinión para ustedes es un review, vamos a decir, para que ustedes tengan un buen producto Y no solo bueno, también económico, porque a veces ese es el problema Cuando vamos al mercado, cuando vamos a comprar un producto, pues queremos que sea bonito, bueno y barato No que sea bonito, bueno y caro, verdad, que esté accesible a todos los bolsillos, verdad Las planchas de cerámica son las que se usan, son las primeras que salieron al mercado Y que no tienen un material tan bueno como el titanio, por ejemplo Las planchas de cerámica pueden tener corrosión, a veces cuando uno la va pasando por el pelo Pues uno siente como que van jalando a uno y a veces como que se le quedan residuos en la cerámica Al contrario de titanio, es bien suave, no tiene corrosión y es un material bien durastero La vamos a estar probando para que ustedes vean que tiene un buen resultado El costo que tiene, cuando la compré la primera vez era de $25 dólares y ahora está a $17 dólares en Amazon Voy a tratar de conseguirles el link y ponérselo aquí abajito Yo sé que una plancha es necesaria para todas las mujeres, nos va a servir en un momento de apuro Yo regularmente no utilizo planchas, menos que no sea algo de emergencia O que ya necesite un alaciado un poquito más fuerte que lo del blober Así que a veces no son tan buenas, a veces pues nos sacan de apuro Así que vamos a estar viendo este video y cómo queda el pelo Lo primero que yo hago es desenredar mi cabello, obviamente, porque si no, cómo no vamos a planchar, ¿verdad? Ah, otra cosita Esta es una plancha que tiene un mínimo de 310 grados Y llega a 410 Fahrenheit, o sea, eso es demasiado O sea, calenta bastante La pueden poner a esta temperatura, 410 Calentar primero y luego la pueden bajar a 315 o así por el estilo Ah, mi cabello está desenredado Este es mi cabello Parezco una leona, una cosa ahí Nunca olviden de proteger su cabello cuando van a usar calor Y más cuando es un calor fuerte Porque en la plancha es un calor demasiado fuerte Nos va a dejar el pelo liso de una O sea, que tenemos que hacer algo para que no se nos maltrate tanto Yo uso este de 3M Y tiene una protección hasta 450 Fahrenheit Les recomiendo el 100, este es el que siempre usaba No me están pagando un peso por esto De verdad que quiero, de alguna manera, ayudarles a ustedes A que, pues, a veces queremos encontrar a alguien que nos diga Qué es el mejor producto para usar O cuál sería el conveniente Y este a mí, la verdad, me funciona bastante bien Vamos a untarnos bien esto Para que no se nos maltrate el pelo Demasiado Porque, en verdad, se va a maltratar Quien dijo que no Pero, esto ayuda a que se maltrate un poco menos Y creo que ya es suficiente Esperamos que se nos seque un poquito Y esperamos unos 5 minutitos Y bueno, aquí está nuestra plancha La vamos a destapar Es... Viene aquí Para que se proteja Es una plancha bien fácil de usar La vamos a destapar Tiene esto aquí bien largo Estas placas Son bien largas Que puedes planchar y tomar una buena cantidad de cabello Y... La verdad que... Le doy un 100 de 100 O bueno, como dice ya Si te veo un 20 de 10 Es bastante fácil de usar digital Como las normales La prendemos El botoncito de encender está aquí Y... Está en... Sí, como le dije 310 Vamos a ver si enfoque 310 es el mínimo Y el máximo son 410 Como le dije al principio del video Así que... Vamos a comenzar Miren eso De una pasada Y lo más lindo de todo De esta plancha Es que te deja el pelo bastante brilloso No como muchas planchas Que el pelo te queda así Como medio tieso Y sin brillo Esta... Miren Recomendado 100% Así que vamos a ir paso a paso Y ustedes van viendo El resultado Así que... Vean como va el pelo Y le estoy pasando Sutilmente No lo estoy apretando demasiado Y vean el resultado De verdad que es Magnífico Y... 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 Gracias por ver el video. Si esta plancha no da la talla, sabemos que las planchas maltratan el cabello, pero cuando encontramos un producto que en comparación a otros nos cuida un poquito más el pelo, pues ese es el producto ideal para usar. Yo no soy de usar planchas, la verdad, pero cuando la voy a usar o cuando estoy en un apuro, en una emergencia, pues esta es mi aliada. Y no hemos dicho el nombre de esta plancha, es Remington. Voy a tratar de ponerle en la descripción del video el link y el nombre de la plancha para que vayan, la busquen en Amazon o donde crean que la pueden conseguir un poquito más económica. En verdad $17 dólares, o sea, eso no es nada en comparación a precios de otras planchas que son más caras y que quizás te hacen el mismo trabajo. Esta es una plancha que vale la pena. No he montado ningún tipo de gotero, nada de grasa en el pelo aún, pero se ve bien brilloso e hidratado. Así que, ya saben, nos vemos en un momentito cuando termine ya de secarme, de plancharme todo. El pelo, ven, que va a lo seco, de plancharme el pelo. Así que, nos vemos. Ya casi por fin estoy terminando, tengo ya alrededor de 15 minutos, ojave, de pasándome esta plancha porque no es fácil, porque soy yo solita. Así que, rápido voy. Imagínense ustedes que yo tengo el pelo bastante largo y abundante, gracias a papá Dios. Así que, de verdad que recomiendo esta plancha. No maltrata el cabello porque de verdad tengo un año o dos años usándola. Y, no tengo que decir sobre ella, más que funciona 100%. Así que, ¿usted anda buscando una plancha? Rebentón. Económica, buena y barata. Gracias. Y ya por fin terminé. Lo hice bastante rápido. Imagínense que lo hice en 15, 20 minutos. Y vean cómo quedó el pelo. No he puesto nada, nada de nada aún. No he puesto ninguna gota. Y vean cómo quedó el pelo de brilloso. Se ve bastante saludable. Vean las puntas también, cómo se ven. De verdad que este es mi primera vez haciendo un video, ¿verdad? Estoy bastante contenta porque sé que puedo recomendarle buenos productos y que son bastante baratos. Como les dije, no me están pagando un peso por esto. Porque, ajá, no me están pagando un peso. Pero quiero que la gente que vea mis videos, pues se lleven algo de agradecimiento de mi parte. Y es los productos que yo apruebo. Y que bueno, que cuando no sepan qué comprar, pues bueno, puedan venir a mi canal y ver qué tengo. Y jamás olviden cuando vayan a hacer casa de mi pelo o vayan a pasarse la plancha como yo en estos momentos. Yo lo que hago es cuando termino, me pongo un poco de aceite de argán. El aceite de argán es un aceite que te protege el pelo y que lo hidrata bastante. Yo creo que lo han visto anteriormente en mis videos. Siempre, vean, seriamente, tengo medio año con esto y vean cómo está. Ni siquiera he gastado un cuarto del producto. Solamente tomo una gotita porque con una gotita es suficiente. Bueno, ahí está. Y a veces siento que es demasiado porque me lo hidrata demasiado, bastante. Lo pongo ahí en mi punta para que me lo hidrate, se vean bien saludables. Vean. El brillo que le aporta al cabello. Vamos a ver, sí. Ahí está. Así quedó mi cabello. Así también puede quedar el tuyo. Voy a regalarles una plancha de estas. A las personas que sean de Sosua, Puerto Plata o Cabaretes. Son las alegranas por ahí. Solamente tienes que suscribirte a mi canal. Seguirme en Instagram. O sea, tómale una fotito que está suscrito a mi canal y envíamela a Instagram. Así que ya saben, si quieres ganarte una plancha de estas, suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram. Y una de estas puede ser tuya. Una de estas. Una de estas puede ser tuya. Así que ya sabes, no olvides de suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Y si quieres que siga haciendo reviews, si quieres que siga buscando productos o de los que ya tengo para mostrárselo y que vean, pues, que a mí me funciona y que a veces no. Y bueno, puede ser una referencia para ustedes. Así que muchísimas gracias por haber visto mi video. Muchísimas gracias por estar ahí presente. Que Dios me les bendiga. Me los cuide siempre. Me les dé muchísima salud. Y seamos siempre agradecidos con Dios, con la vida, con las personas que están a nuestro alrededor. No importa si pasan cosas buenas, si son no tan buenas. Porque, ajá, esta vida es de bajada y de subida y todo, todo lo que tenemos que hacer es mantener un equilibrio mental. Ya después de ahí, todo se soluciona. Así que muchísimas bendiciones. Les quiero. Y no olvides de cuando sea cualquier procedimiento por el que estés pasando en tu cabello, si te está cayendo el pelo, si te estás pasando alisado, si te pasas la plancha, si te decoloras el pelo. No olvides de cuidártelo, de hacer productos naturales, de hacer mascarillas para tu pelo. O sea, no solamente las ampollas. O sea, las ampollas que venden en los salones son bastante buenas y eficientes, pero hay veces que nos maltratan el bolsillo. Así que no hay nada mejor que lo natural y la constancia. Así que, si tienes el tiempo, si tu pelo está bastante maltratado, trata de tú darle un cariñito, amorcito, de ponerte clara de huevo. O a veces ponerte la yema de huevo, que tiene bastante proteína y que te hidrata el pelo, te lo pone bastante fuerte. También puedes usar el agua de arroz fermentada. Lo dejas, lavas el arroz, esa agua que queda la dejas 5 o 6 días afuera hasta que se fermente. Y oye, no te imaginas lo que eso ayuda al pelo. Tiene un olor bastante peculiar, o sea, pero te ayuda bastante. Así que no olvides de cuidarte el cabello si quieres tener un cabello bonito. Así que nos vemos en la próxima. Bye.